Los 15 millones de euros que destinó la Unión Europea y el Gran Ducado de Luxemburgo para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional ante la emergencia sanitaria deben de ser transparentemente administrados, tanto por el gobierno o la sociedad civil, afirma el analista Roger Guevara. Puesto que no se trata de que el Estado lo regule a su gusto y antojo, sino que las personas a quien va dirigida verdaderamente lo reciban. Y de eso es responsabilidad el gobierno como la sociedad civil nicaragüense quienes están obligados a transparentar esa donación y hacer ver a los donantes que este no es un país de rapiña, aunque así lo parezca, pero sí donde la sociedad civil asume responsabilidades y el gobierno tendrá que aceptar esa controlabilidad social por la sociedad civil organizada para que estos dineros lleguen verdaderamente a su destinatario y no sea utilizado como fuente de dinero para una campaña electoral o para justificar ineficiencia de un gobierno que ha actuado hasta ahora en relación a la pandemia sin responsabilidad. Guevara agrega que vendrá de mucha ayuda, sobre todo a los pequeños agricultores. A crear posibilidades para que los más riesgosos en esta sociedad, los que tienen problemas de enfermedades y los que pueden padecer hambre en un corto plazo, puedan sostenerse y por supuesto crear un ambiente en el cual la explosión social sea evitable y para evitar igualmente que las reacciones viscerales, estomacales, por falta de alimentación sean contenidas. Creo que esto va dirigido más bien a la población vulnerable, a aquellos pequeños parceleros que alimentan a la ciudad y tienen que ser debidamente controlados para que Europa se dé cuenta que es necesario establecer otros vínculos que no sean las sanciones, pero igualmente establecer la necesidad de que se verifique su administración tanto por la sociedad civil como por el gobierno actualmente del país. Noticias 12, Darlene Tellez.